Agocha.info Empleo en el defensa, deslocalización y crees Empleo en el defensa, deslocalización y crees Bueno, en este momento se están debatiendo en el Parlamento de Navarra las enmiendas a la ley en contra de la deslocalización empresarial Entre ellas también las enmiendas presentadas por el sindicato LAP a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento y que tenemos que decir, solo EH Bildu ha hecho suyas y las ha posibilitado su trámite Nosotros y nosotras entendemos que las leyes siempre tienen que recoger los intereses, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y esta es una oportunidad para ello por eso instamos a los partidos a que apoyen nuestras enmiendas Las enmiendas que hemos presentado van en dos direcciones En primer lugar, garantizar que los trabajadores y trabajadoras subcontratadas los trabajadores y trabajadoras contratadas por ETT también se han tenido en cuenta para identificar los casos de deslocalización empresarial porque son miles de trabajadores y trabajadoras los que se ven en esa situación y en segundo lugar, fortalecer el control y el seguimiento a las empresas para poder identificar los casos de deslocalización y poder también defender el dinero público, controlar el dinero público Decimos, a esta crisis se le puede dar la solución de siempre que pasa por dar ayudas a las empresas que no garantizan nuestros empleos El ejemplo de Siemens es paradigmático La empresa recibe dinero público y decide cerrar, despedir a los trabajadores para maximizar sus beneficios Nosotros decimos que la cosa tiene que ser en otra dirección que se tienen que defender los puestos de trabajo y apoyar todas las medidas que defiendan nuestros empleos Por ello, para que esta ley de verdad responda a las ansias e intereses de la mayoría social queremos convocar a la clase trabajadora navarra a una movilización el 26 de noviembre a las 11 de la mañana frente a este parlamento el día en el que se vota la ley en contra de la deslocalización empresarial ¡Que da crisis, la paga el capital! ¡Que da crisis, la paga el capital! Es el absurdo que decimos nosotros del sistema capitalista La lógica deslocalización, ere, cierre y sufrimiento en las familias tiene que acabar y cuando dice la patronal que necesita dinero público nosotros le decimos que el dinero público no tiene que ir a salvar a las empresas porque eso no es sinónimo de salvar los puestos de trabajo sino que tiene que ir justamente a eso a garantizar que la empresa que recibe dinero público tiene que tener voluntad de generar la riqueza en Navarra y de generar los puestos de trabajo y justo se da esa lógica una empresa que dice que tiene razones suficientes para cerrar de repente empieza a hacer valoraciones públicamente valorando la posibilidad de abrir cualquier otro tipo de negocio en Navarra esto es un sinsentido que tenemos que aprovechar esta crisis para darle fin ¡Toda la malicia! ¡Empresarial! ¡Toda la malicia! ¡Empresarial! ¡Toda la malicia! ¡Empresarial! 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 ¡Empresarial!